Hola Martín, ¿cómo estás? Estoy feliz, estoy bien emocionado Estoy nervioso también, sí Háblame de ti, justamente, literal, de este mensaje Ay, pues ahora estoy feliz, estoy cumpliendo un sueño que tengo desde niño Y háblame de ti, viene a ser eso, el realizar este sueño al contar una historia divertida, una historia diferente también Pues no sé, no sé, estoy feliz Oye, uno de los personajes, protagonistas, claves, ya vi la película, no quiero spoilear Pero me gusta el personaje por la seguridad, por lo que defiende, porque defiende ser como es Sin spoilear, porque tienen que venir a verla, platícala al público, por favor, sobre ello A mí eso me encanta de Carlos, Carlos es un adolescente que es bastante libre, bastante seguro Que ya vivió varias experiencias que lo llevaron a sentarse Y eso es algo que a mí me encanta del personaje y de la película en general Creo que cuando estás atravesando este tipo de circunstancias Pues siempre quieres a alguien que sea como un ejemplo, una guía Que te ayude a llegar a descubrirte, ¿no? Y creo que Carlos es eso, es ese empujoncito que le da a Chava la energía De está bien ser quien eres y no hay por qué negarnos Oye, Platícala, ahora te reitero, háblame de Platícala un poquito de tu carrera, de lo que has hecho Pues me gradué de la carrera de Artes Escénicas en 2017 Empezamos ahí haciendo teatro en la Sociedad de los Poetas Muertos Luego salió un poco de televisión, estuvimos en Quién mató a Sara, en el club, en Oscuro Deseo Nos ha ido bastante bien, estamos contentos de la carrera que se va forjando De las oportunidades que hemos tenido Esta es la primer película, entonces eso también me emociona Me abre una puerta que no había podido experimentar Y que sin duda me emociona Así que esperemos seguir por ahí un poco Entre el radio, la televisión, el cine, el teatro No dejemos ningún formato o sentido Finalmente, ¿qué te deja Carlos de Habla? Ay, me deja muchas cosas Empezando por el cumplir un sueño El cumplir el sueño de estrenar una película en cines Aprendí a nadar también, gracias a Carlos No sabía, entonces tuve que aprender un poquito ahí Para que pareciera que yo estaba triunfando, nadando Y también la satisfacción de estar rodeado de un cast y un equipo maravilloso Es de lo que más me llevo Me los llevo amigos en el corazón Enhorabuena Martín Finalmente podrías invitar al público de arriba, del telón Para que no se pierdan Háblame de Ti el 6 de octubre Pero mejor tú dilo Claro que sí Público de arriba el telón No se pierdan Háblame de Ti a partir del 6 de octubre En todas las áreas de cine Muchas gracias A ti A ti No se pierdan Háblame de Ti el 6 de octubre